¡Qué hermosa doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril! Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién. Pues siento tan bella, ¿me hallaste con quién? Elija un gusto que aquí tienes bien. Elija a esta niña por ser la más bella, la blanca crucena de todo el jardín. Y ahora que hallaste la prenda querida, feliz a su grado pasarás la vida. ¡Qué hermosa doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril! Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién. Pues siento tan bella, ¿me hallaste con quién? Elija un gusto que aquí tienes bien. Elija a esta niña por ser la más bella, la blanca crucena de todo el jardín. Y ahora que hallaste la prenda querida, feliz a su grado pasarás la vida. ¡Qué hermosa doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril! Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién. ¡Qué hermosa doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril! ¡Qué hermosa doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril! ¡Qué hermosa doncellas que han traído venir a coger las rosas de mayo y abril!